La noticia nos lleva hasta el Congreso, Cámara Alta, Fernanda Chamorro nos acompaña desde allá. Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo te va? El saludo también a los compañeros y a los televidentes para informarles nada más que aquí acaban de culminar la votación en torno a lo que tiene que ver con aquella intención que se había vuelto a reflotar de intentar derogar el convenio con la Unión Europea. En este sentido, se acaban de ratificar en la Cámara de Senadores en el rechazo a ese intento de derogación con lo que el convenio de educación con la Unión Europea queda vigente. Va a seguir el convenio entre nuestro país y la Unión Europea que fue seriamente cuestionado por algunos sectores políticos como miembros del propio Partido Colorado y más específicamente de la bancada de Honor Colorado. Ellos mismos habían planteado derogar ese convenio con la Unión Europea durante la campaña electoral hace unos meses nada más, diciendo que el mismo convenio de educación atentaba contra las familias, hablaba de supuestamente introducir la famosa y tan conocida y temida ideología de género en la educación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones públicas de nuestro país. Por ese motivo, ellos habían planteado hace unos meses, como les decía, en plena campaña electoral, ese pedido para derogar el convenio. Hoy fueron en gran mayoría ellos mismos, los de ese sector político, los que decidieron finalmente no derogar el convenio, enviar al archivo esa intención y que el convenio con la Unión Europea quede vigente. Esto teniendo en cuenta que ellos arribaron a una serie de modificaciones y acuerdos con la propia Unión Europea donde dijeron que iban a hacer cambios dentro de lo que era el convenio y las notas reversales. Los mismos proponentes de la derogación hoy fueron los que enviaron al archivo con un total de 33 votos esta intención que tenía incluso a gremios y a padres de familia y otras organizaciones civiles aquí afuera del Congreso manifestándose, planteando la derogación que finalmente no se dio. Finalmente fue toda una cortina de humo, haber un bastión del proceso electoral que usaron como campaña, ¿es lo que se puede deducir que finalmente todo queda como estaba? Es lo que justamente estuvieron mencionando a lo largo de este extenso debate los miembros de la oposición que dijeron en realidad aquí nunca se habló de ideología de género, de hecho que cuando se le preguntaban nuevamente a algunos representantes y al líder de la bancada de honor Colorado cuáles eran los artículos que iban a ser eliminados por estas cuestiones que ellos tanto criticaban del convenio, no supieron explicar cuáles eran esos puntos que ellos mismos estaban cuestionando hace unos meses y que lograron cambiar mediante la intervención del ministro de Educación y la reunión también que tuvieron con los cancilleres. Es por ese motivo que finalmente desde la oposición dijeron no. En realidad pusieron en jaque el temor entre los padres de familia para simplemente buscar votos y rédito político de ese sector más conservador de la sociedad durante la campaña electoral. Fue toda una mentira, decía por ejemplo la senadora Celeste Amarilla, decía fue toda una mentira que ahora tienen que tapar con otra mentira porque no hay notas reversales y decía también el senador Rafael Filizola no hay posibilidad de ese intercambio o un canje de notas reversales así como dijeron algunos miembros del sector Colorado. Eso sí, de los 13 que forman parte de la bancada de honor Colorado, Carlos, cerca de 3 dijeron no, no nos vamos a plegar, nosotros nos vamos a mantener firmes en que esto se tiene que derogar y en ese sentido estuvieron votando distantes, diferente al voto del resto de sus colegas. Una bancada que suele ser bastante disciplinada y votar todos juntos en el mismo sentido hoy no lo hicieron. Ya, bueno, ahí está. Finalmente todo se mantiene como estaba antes y bueno, gran tumulto se generó, se temió incluso la pérdida de millones de euros que iba directamente al sector educativo, para la merienda escolar y que muchos ya en su momento denunciaban era parte de una campaña electoral y en cierta manera esto nos termina dando la razón a algunos que opinamos de esa manera. Es así. Y también otro punto, por ejemplo, que cuestionaban aquí, Carlos, durante el debate que te comento. Empezó esto a las 9 de la mañana aproximadamente y recién terminó hace unos minutos, poco antes de las 2 de la tarde y decían ellos, de hecho que estamos ante un debate que es completamente vacío porque es imposible derogar un convenio que ya fue aprobado en su momento, no lo podemos estar derogando mediante una ley por la prelación justamente de las leyes y la famosa y conocida pirámide de Kelsen. Mediante una ley no se puede derogar un convenio de este tipo, es decir, estamos hablando y estamos debatiendo en medio de incongruencias, era lo que manifestaban algunos senadores también, que terminaron votando para que esto pase directamente al archivo. Y le reiteramos a la gente, el convenio con la Unión Europea se mantiene, pero con ciertos cambios, modificaciones, cambios de nombres también que plantearon desde el gobierno actual. Bueno Fernanda, muchísimas gracias, ¿todavía hay temas ahí en la agenda para hoy? Sí, hoy está todavía pendiente, de hecho que ahora recién ellos están iniciando la sesión ordinaria de la fecha porque llamaron a una extraordinaria para tratar el tema del convenio con la Unión Europea y en esta ordinaria que queda, al menos en Senado, se debe volver a tratar un proyecto que le va a permitir a Santiago Peña disponer de cerca de 600 millones de dólares para pagar deudas que quedaron pendientes del gobierno anterior. Básicamente una emisión de bonos, emitir más deuda para pagar deudas que quedaron principalmente del sector salud y de las construcciones. En términos así muy coloquiales, bicicleteo. Exactamente. Claro, endeudarse más para pagar deudas. Bueno Fernanda, muchísimas gracias desde el Congreso en Vivo, muy amable.